1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri, ¿qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón, al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! Eso, con la sonora santanera en la rosa Ay, cuando le quito a soledad, yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento, admiración es llamera Ay, tiene color de canela Ay, tiene color de canela Ay, que mucho vale la pimienta Ay, como estoy de contento, oye caramba Con su pollera polora, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora, ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, y un saludo gordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora, y un saludo gordial a mi país, Colombia Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Así? Así como, bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia Con su pollera polora, y con su pollera polora Y con la santanera Así Con su pollera polora, 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 ¥esau, chicos! Como? Sabroso El señor Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Y es que por México se baila la pollera colorá Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorá Y México en la casa Y Veracruz, sí señor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ay, odio quiero más que indiferencia Ay, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? Oh, vale más tu débil hermosura Ay, piensa que en el fondo de la fosa Si tú me odia lo querido Si tú me odias, quedaré yo convencido Lo querido Oh, vale más tu débil hermosa Oh, vale más tu débil hermosa Con la sonora Con la sonora Santanera En un bote de vera Para mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar ¡Dame trompeta! ¡Eh, la cosa! ¡Eh, la cosa! ¡Eh, la cosa! ¡Eh, la cosa! ¡Dame cuero, dame cuero! En un bote de vera Para mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo Solo podamos vivir En un bote de vera Para mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vera Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que me lleve el viento Muy lejos contigo Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera A la mar me tiro Oye pero que cosa más sabrosa Dame beso que tengo apetito y quiero Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto De tu derramar Que se llena de angustia Mi corazón No sufro lo indecible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos logrado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Y todo el llanto Y todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere Fui tu querer Si tu mueres Si tu mueres primero Yo te prometo Me escribiré Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos Me escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Y todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere Fui tu querer Si tu mueres Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Y puro grupo firme Y puro grupo firme Ay ama Uuuu Como duele La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder Poder estrecharte Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Es poder cantarte Música romántica Y no más Con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Felices 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay ama Uuuu Cómo duele Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado También apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mio Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena Tan buena Cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mi me vengan a decir la verdad No aguanto llamar mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado 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 La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado Tiene tumbao Anda derechito, no caminas de lao Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me despira Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión Vienes tumbao, anda derechito, no caminas de lao Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Quédate a gritar, vienes tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Allá baila de lao Ahora bien apretao, apretao, apretao ¡Azúcar! La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Ay, tumbao, ay, tumbao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Nunca camina del ajo, nunca camina del ajo, del ajo Amadez imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto merecidos Evocando esas horas que aún viven en mí Pero venítas para ti O sea, a las choneras, con todo cariño Para ti, chorera linda 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 Esta cumbia chorera, yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar ¡Dale, me lanzo! Cual reptil ponzoñoso, tu cuerpo se desliza Y tienen tus caricias, y es tu mirar tan triste Y a veces causa pena, igual que el de la hiena, que en Cuba una traición A veces me preguntó, a veces me preguntó, en qué estaba pensando, el día que mis ojos se fijaron en ti No me perdonó, no me perdonó, no me perdonó, el haberte mirado, del mal que me has causado, solo culpable fui ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios ¡Uy, el sabedito ahí! Engaña tu figura, por ser tan diminuta Tu cara es la trampera, donde tu corazón oculta sus maldades Con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tiene el corazón Cual un pequeño frasco, de estrato que perfuma Tiene con tu estatura, una similitud Pero también recuerda, que un frasco en miniatura Trae mortal veneno, así como eres tú ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Jáeraquen, 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 jáeraquen Y a la que va, a la que va, a la que va La que va, a la que va La que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Música ¡Revivo y a la caipa! ¡Revivo y a la caipa! Música Cuatro de familia son una compañía del sol Música Su objetivo favorito es el cielo azul Música Cuatro personas, cuarenta discos Cuatro años, cuatro CDs Arriba señores, arriba Arriba, no no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile Y ponga las manos en el aire, oh Arriba, arriba, arriba No des papaya, no des papaya, no Arriba, arriba, arriba Esto es un baile Nuestro nombre es viviente y caliente como el sol El, el, el sol Nuestro objetivo favorito es el cielo azul Azul Somos cuatro personas, cuarenta discos Cuatro años, cuatro, cuatro CDs Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile Y ponga las manos en el aire, oh Arriba, arriba, arriba No des papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile Y ponga las manos en el aire Papa canta ya, papa canta ya Chica palma ya, chica palma ya Canta ya, canta ya, palma ya, palma ya Baila ya, baila ya, baila ya, danza ya Cuatro años, cuatro, cuatro sedes Arriba señores, arriba No, no papaya, no es papaya Canta ya, es un baile Y pongan las manos en el aire Arriba, arriba, es algo grande Algo grande otra vez Arriba, arriba, es algo grande Algo grande otra vez Canta ya, canta ya, baila ya Baila ya, danza ya Arriba, arriba, arriba Esto es un baile El mundo no es tan fácil Hijos míos Tal vez me entenderán al ser papás Yo de niño no entendía a mi viejo Yo ahora quiero ser como mi papá Arriba, arriba, es algo grande No olvidé que te había olvidado Y veo como la vida se nos va Recuerdo mis amigos y el colegio Y los sueños que se harían realidad Y me gusta chupar Porque veo que la gente Quiere un mundo diferente De amor y de paz Y me gusta chupar Y el borracho nunca miente Sacerdote o delincuente Dice la verdad Vinos muy extraños, ahora sé en qué lugar me han de enterrar No he tenido muchos lujos, me he inventado algunos trucos Y así poder vivir mi libertad Y me gusta chupar, ver contenta a mi gente Saltando poco de mentes, no van a parar Y me gusta chupar, mi vida es una ruleta Dos de premios son tus tetas, y las voy a chupar Ya no creo en la muerte Ahora soy un inmortal Espero volver a verte Y cantarte la verdad Y me gusta chupar Soy el que rolle las botellas Cada vez las dos más bellas Y nos vamos a chupar 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 Es la libertad Y nos vamos a chupar ¡Suscríbete al canal! 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 Que tan solo se odia Los queridos Oye Y esto se puso Sabroso Con la sonora Santanera En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar En un bote de vera En un bote de vera A la mar me tiro Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas En un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Muy lejos contigo Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Es solo tuyo y mío Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera A la mar me tiro Oye pero que cosa más sabrosa Dame beso que tengo apetito y quiero Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo ¡Prepárese mi gente para gozar! La sonora carruseles le va a tocar ¡Prepárese mi gente para gozar! ¡Prepárese mi gente para gozar! La sonora carruseles le va a tocar ¡Y a la quente de vera! ¡Y a la quente va! ¡A la quente va! Arranquen Pá 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 Arranquen Pá